Mi creceré no eres tú, Señor. Mi creceré no eres tú, Señor. Por que tú te has dado a la vida, por que tú te has dado a existir, por que tú te has dado a la vida, por que tú te has dado a existir, por que tú te has dado a la vida, por que tú te has dado a la vida, por que tú te has dado a la vida, por que tú te has dado a la vida, por que tú te has dado a existir, por que tú te has dado a la vida, por que tú te has dado a existir, Porque tú me has dado a mí, me ha dado a todos. Porque tú me has dado a la vida, porque tú me has dado a existir. Porque tú me has dado a la vida, me ha dado a todos. Arriba los brazos, arriba los brazos. Porque tú me has dado da dingen, Porque tú me has dado daquias deallte un necesitar. Porque tú me has dado a Frauen, Porque ha estado debe ir. Porque tú me has dado todo lo que yo soy, Tu me has dado, Me lo egentligen. Porque bien tu me has dado una vida. Porque bien tu me has dado otra vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!